El hombre de apellido Zúñiga, quien está dentro de una investigación que realiza la Fiscalía de Pérez Celedón por una denuncia de índole sexual por parte de una menor de edad, le impusieron este viernes medidas cautelares como impedimento de salida del país, no acercarse ni hablar con la involucrada, ni sus familiares, y firmar una vez al mes. Este empresario dio su declaración la mañana de este viernes en los tribunales generaleños. Lo que busca es someter a la persona al proceso, garantizar que la persona no se va a ir, que no va a evadir la acción de la justicia y también que no va a obstaculizar el proceso. Este caso se une al de un hombre de apellido Zibaja, quien descuenta prisión preventiva desde el pasado 18 de marzo de este año, como sospechoso de cometer un delito de suministro de drogas a dos personas de 14 y 15 años de edad. Según la Fiscalía, las pruebas realizadas a las menores confirmaron la presencia de sustancias dentro de sus organismos. Se logró determinar en el laboratorio del hospital que había presencia de cuatro drogas, anfetaminas, metafetaminas, había éxtasis y marihuana en sangre. Entonces, esa determinación hizo que, con base en la denuncia y otros elementos, bueno, estamos en la etapa de investigación, existían elementos de probabilidad para establecer la responsabilidad de este señor Zibaja. En este caso, el Ministerio Público, obviamente la investigación no hay concluido porque puede tener, tiene otra connotación, ¿verdad? Se está viendo la connotación de carácter sexual también, que podría enmarcarse dentro de lo que, en este caso, podría ser una violación o violaciones o relaciones impropias, ¿verdad? Por la condición de vulnerabilidad en que estaban. Estaban drogadas de acuerdo con, por lo menos, lo que se viene estableciendo en la denuncia y lo que se está investigando. En ese sentido, obviamente, el Ministerio Público solicita medidas cautelares, ese sujeto fue detenido de inmediato y se le encontró droga en el registro que se le hizo al vehículo, en el allanamiento en la casa y precisamente habían más elementos de resolución para pedir medida cautelar más fuerte y en ese sentido el juzgado ordenó prisión preventiva como medida cautelar. Estos dos casos provocaron que la Fiscalía de Pérez Celedón realice una investigación para determinar la presencia de más personas involucradas con menores de edad en el cantón, aprovechando, en algunos casos, actividades sociales. Sobre todo la vinculación posible que hay de otras personas en este tipo de actividades, porque aquí hay que resumirlo muy sencillo. Aquí se ha venido dando un comportamiento y podríamos hablar de redes, ¿verdad?, de personas mayores de edad, inclusive hombres casados o en diferentes situaciones o condiciones familiares o estado civil, y que han venido propiciando estos encuentros con menores en actividades sociales, en fiestas o en otras actividades como conciertos o lo demás. La vinculación de más personas sería en el caso de Cibaja, pues en la investigación sobre Zúñiga aparece como único sospechoso. No le puedo decir cuántas son porque está por una estrategia de investigación, pero sí son varias. Sí les podemos decir que han concurrido varias personas, o sea, él no actuaba solo o él no participaba solo en esta actividad. Y entonces son las vinculaciones. En redes se está manejando también algunos nombres o algunas situaciones. Posiblemente, bueno, es precisamente lo que se está investigando y vinculación de otras personas que también, que por la reserva de la investigación no se puede revelar. Con la salida a la luz de este tipo de casos en Pérez Celedón, la Fiscalía no descarta que aparezcan más denuncias en los próximos días. Ya, precisamente eso es lo que más nos preocupa. Las redes sociales, entre las cosas positivas que yo le veo, es que divulgan mucho todo este tipo de situaciones. En fotografía se por lo menos podría dar avisos de estas relaciones impropias que se están generando y podría dar traste o dar lugar a la apertura de nuevos casos. Y precisamente, no tengan la menor duda y eso viene desde las mismas indicaciones de Fiscalía General, ¿verdad? De que vamos a investigar los asuntos hasta las últimas consecuencias. Y vincular a la gente que haya que vincular, que está participando en este tipo de actividades ilícitas. Ambos casos siguen bajo investigación de la Fiscalía del Valle del General.